ok hola un saludo para las niñas de cozumel un saludo de mi mamá que está comiendo es melón te gusta el melón y ahí viene el terrible bien el 3d donde está no ponte allá apunta ya no 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 eso es mío ahorita te invito un poquito quiere un poquito le voy a preguntar si puede tomar eso primero salud a mamá está bueno el melón ok luigi hola pero porque feo si me dices feo no te voy a invitar de mi coca pastillas cuidado no las vas a tirar es la medicina de mi mamá tu mamá si es mi mamá mira aquí ah ya no hay nada adentro bueno ay 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 isabella isabella no 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 no